Ok, llegamos al Centro Comercial Puente Real. Desde donde yo vivo hasta aquí son 5,5 kilómetros. Bueno, por supuesto, hice 5,5 kilómetros de ida. Cuando me regrese me esperan caminar 5,5 kilómetros. En estos momentos vamos a entrar al Centro Comercial. Estamos adentro del Centro Comercial. Tenemos peluquerías. Tenemos estas cholitas que todavía no sé quién las compra, pero las compra. Tenemos para comprar todo tipo de souvenir. Seguimos con zapatos. Hay porcentaje de descuento. Por aquí tenemos carteras. ¡Qué maravilla! Jugueterías. Más jugueterías. Estamos en el primer piso. Los sombreritos que a mí tanto me gustan. Una tienda deportiva. Cómo me fascina estar en posición C. ¡Qué rico! Más jugueterías. Más jugueterías. Más jugueterías. Más jugueterías. Más jugueterías. Más jugueterías.